Vale, esto que estáis viendo en el título no es ningún clickbait, ¿vale? Estoy ahora mismo muy emocionado, muy motivado, con muchas ganas de vivir ahora mismo en esta vida Acaba de salir un nuevo Hello Neighbor, se llama Hide and Seek De hecho, no tengo ni idea si tiene que ver con el Secret Neighbor, con Hello Neighbor 2 O qué cojones está pasando ahora mismo Resulta que yo mañana me voy de viaje, ¿vale chicos? Hasta el domingo Y estaba preparando unos vídeos para dejarlo preparado Y mientras que estaba haciendo esto, pues me voy pasando por Twitter, voy leyendo esto, lo otro Y ojo, ojo en lo que os voy a enseñar, ¿vale? Mirad esto, por favor, me meto en este Twitter, ¿vale? En el de Dynamic Neighbor Y empiezo a poner estos textos en binario, ¿vale? El cual decía, probando, testeando, finalizado Y de repente ponía, subiendo, ¿cómo que subiendo? Acaba de pasar hace 28 minutos que acaban de poner este mensaje Que si te vas al traductor de binario, te da un enlace que te hace que te descargues Un juego llamado Hide and Seek, que lo estáis viendo aquí ahora mismo Tengo ese juego, lo vamos a abrir, lo vamos a jugar y lo voy a probar en primicia con vosotros, ¿vale? En el caso, chicos, de que vea que os gusta, que dejáis un montón de fucalike esta noche Lo jugamos en directo en Facebook Lo sacamos todo lo que tengamos que sacarle Y de hecho lo estoy abriendo ahora mismo No he visto nada del juego, por favor Hazme muy feliz porque tengo muchas ganas de vivir, de verdad O sea, estoy demasiado motivado ahora mismo Ojo Tío, ojalá que no le he importado, ojalá que no le he importado Este juego me enamora Funciona tu guardar, cuando estén en la pantalla de tu juego, este se ha guardado Pero esto no es multiplayer, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un nuevo juego? ¿Configuraciones? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nuevo juego, nuevo juego ya Nuevo juego ya Sí ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! La familia del vecino, tío Lo de allí, lo del otro día ¿Qué es esto? 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 Está contando Me tengo que esconder La casa, la casa, el primer acto Me escondo, yo qué sé Aquí Me voy a esconder aquí Supongo que vendrá a buscarme, ¿no? Tío, me siento como un niño Os lo digo en serio Vuelvo a sentir algo Que sentí en 2016, tío Le van de solos la leche Supongo que mi hermano está contando ¡Esta es la familia! ¡Esta es la familia! ¡Soy la niña! Realmente saben lo que pasó La niña de las coletas es el niño El vecino Tío, se le da todo el toque a la historia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¡Estoy flipando! ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hay un cuervo ahí? La casa es enorme ahora De repente ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¿Cómo? Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar ¿What? No lo entiendo ahora mismo No Mi ser no acaba de comprender esto ¿Salgo volando con esto, tío? Estoy jugando al escondite con los... Estoy jugando al escondite completamente Con el hijo del vecino Ahora es que me está buscando Mira, mira cómo se camufla Voy a intentar irme para el otro lado Es una pala enorme esto Puedo subir por aquí El monopatín Yo he hecho aquí pone algo En plan de que metas algo O sea, metelo El rinoceronte El cuervo El algo aquí dentro ¿Cómo meto eso aquí dentro? Voy a investigar en la otra zona Por lo que he hecho Me estoy quedando súper pillado No estoy diciendo muchas cosas ahora mismo Y supongo aquí dentro Me puedo meter ¡Anda, mira! ¡Eh! ¿Cómo te puedo sacar? Pequeño de ahí ¡Ven conmigo! Pues voy a coger esos juguetes Y meterlos dentro de... Yo diría, ¿eh? Yo diría Yo diría que es así Voy a intentar escalar más Mira, aquí hay más cosas Vale No sé si esto está bien Pero... Yo voy a subir más Vale, todo lo que pueda Este juego siempre ha tenido Un toque de parkour Bastante hardcore Y mira que ha salido Hello Nibur de móviles, tío No he esperado para nada Para nada esto, ¿eh? De verdad os lo digo Estoy subiendo Todo lo que puedo, ¿eh? Me vale Todo un huevo A ver, subo ¿Esto qué es, tío? Para empezar No entiendo absolutamente nada Os lo juro, ¿eh? No entiendo nada No entiendo por qué ha salido Un juego de Hello Nibur Llamado Hyda en sí Que nadie ha dicho nada No tenemos ni idea de esto Me mato, ¿no? Me mato, tío ¿Cómo saco la cosa esta de aquí? No lo entiendo Estoy ahora mismo pillado, ¿eh? Estoy pilladísimo ahora mismo, ¿eh? ¿Y el pajarraco qué me dice? ¿What? Este me alerta, ¿no? Me alerta de... Ay, estoy flipendo Con la vida Pero flipendo Supongo que tendré que subir De alguna manera Conseguí ciertas cosas Mira por mí el niño ya, ¿eh? Oh, what the fuck Vale, chicos Creo que esto va a necesitar Bastante tiempo Y bastante vicio Así que... Me ha pillado, tío Me ha pillado Así que yo diría Que lo vamos a pillar con calma Vamos a pensar Lo vamos a hacer también en directo Voy a estar grabando Un montón de vídeos sobre esto Obviamente hasta que me lo complete Así que sin más, chicos Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que dejando Vuestros focales Me dais un montonazo Y que... Vamos Me tenéis que reventar El botón de likes Ahora mismo, chicos Para seguir dando de caña A este juego Así que nos vemos Un montonazo Muy, pero es muy grande Y hasta la siguiente Fucón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!